Este espacio que anteriormente estaba lleno de basura, ¿lo recuerdan los que viven por acá? Se va recuperando de a poco. Este espacio de quimioterapia acá es lo que la municipalidad puso para que trabajen los chicos con necesidades especiales. Y eso aparte hace que todo este espacio se mantenga, que esté libre de basura.